Buenos días, hoy es martes y espero con el favor de Dios poder terminar el capítulo 1 de Juan. Bienvenidos a mi lectura favorita. Vamos a comenzar a leer en el verso 35, la última vez leí hasta el 34. Y dice así, esta es, se llama, los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Recuerdan que hablamos del Cordero de Dios, creo que la vez pasada que dijimos que Jesucristo es el último sacrificio para la expiación de los pecados. Gracias a él podemos nosotros ser liberados de nuestros pecados. Entonces aquí dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ve. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Jesús, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Recuerden que ya el Mesías se estaba esperando hacia tiempo, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole a Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, vamos a cambiar la página. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees cosas mayores que estas, déjame subirlo aquí a la luz, cosas mayores que estas, verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué lindo, ¿verdad? Este es el, hasta aquí termina el capítulo primero de Juan, donde hemos visto que se revela la deidad de nuestro Señor Jesús. Se revela que él es el sacrificio esperado, que él es el Mesías. Se revela que él es el maestro, el que estaban esperando. En este, en esta última porción bíblica, vemos cómo escoge algunos de sus discípulos y cómo le dice a Natanael, que porque te vi debajo de la higuera, crees cosas mayores que estas y más grandes, ¿verdad? Verás y verás a los ángeles subir y bajar y descender sobre el Hijo del Hombre. Estaban estos hombres entrando en un nivel sobrenatural con Jesús. Lo importante de esto, y muy superficialmente, porque lo llevo a un nivel muy superficial, yo no profundizo en estas lecturas de hacer un estudio teológico y un estudio se puede hacer, pero yo lo hago muy superficial, es que estos hombres siguieron a Jesús, y esto es lo que yo estoy viendo, siguieron a Jesús, y Jesús no los rechazó, sino que los aceptó. Es exactamente lo que nosotros hacemos hoy en día. Todo el que quiere al Señor se acerca a Él y Él no lo rechaza. Todo el que se acerca a Él va a tener una vida llena de milagros, de experiencias sobrenaturales, porque todos los que vivimos por la fe y no vivimos por la vista, siempre tenemos la experiencia espiritual de ser llenos de Jesús, y esto es algo sobrenatural, no es natural, no es terrenal, es espiritual. Entonces, que la invitación hoy es hacer parte de esos discípulos que se acercan a Jesús, que los siguen porque saben que es el Cristo, porque saben que es el Maestro, porque saben que es el Mesías, porque saben que es el Cordero de Dios. Y sabemos también que vamos a ser aceptados, y vamos a ser llamados, y vamos a tener también un nombre nuevo, ¿verdad? Porque cuando venimos a Jesucristo somos nuevas personas. Hasta aquí la lectura del capítulo 1, ya mañana con el favor de Dios podemos comenzar con el capítulo 2, y bueno, les deseo que tengan un hermoso día, y un feliz comienzo de semana, porque hoy es prácticamente lunes, ayer tuvimos un día de fiesta, para todos los que viven en Estados Unidos, pero para los que no, bueno, feliz comienzo de semana igual, porque estamos a martes. Un beso, Dios me los bendiga a todos, y espero que mañana podamos comenzar el capítulo número 2 de Juan. Un abrazo, Dios los bendiga.